...de la tarde el señor Erwild, que nos va a tocar en esta ocasión como primer número la balada número 2 en C menor de Franz Liszt. Escuchemos. La balada número 2 La balada número 2 La balada número 3 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 La balada número 4 La balada número 3 La Biblia 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 La Biblia